Señores, gracias por estar en un capítulo más, este es su canal favorito de tecnología, yo soy Nose de Cell Ya hemos estado probando este dispositivo, ya te hice la reseña de uso, ya te hice también el tiempo de carga con este dispositivo y su carga de 67 watts Hablamos un poquito del cargador, pero señores, ha llegado el momento de hablarte de las razones para no comprar este dispositivo Ojo, como le llaman algunos, razones que deberías de tomar en cuenta antes de comprarlo O áreas de mejora para no abrir la susceptibilidad de nadie Así que señores, pónganse cómodos porque comenzamos con este, el video de las razones a considerar antes de comprar el Xiaomi Mi 11 O las razones por las que no deberías comprarlo, comenzamos Bueno señores, y sin duda alguna la primera razón tiene que ser el precio, se anunció alrededor de mil euros Aquí en México eso no aplica realmente, porque ni siquiera hay una versión global todavía al día de hoy subido este video ¿Qué es lo que pasa? Que este dispositivo tienes que comprar en algunas tiendas donde te va a costar alrededor de 22 mil pesos, 23 mil pesos Y si lo importas y te cobran impuestos sube como a 26 aproximadamente Pero si quieres la versión de 512, te vas a terminar pagando como 28, 29 mil pesos, casi 1450, 1500 dólares Me parece un teléfono costoso, creo que el estigma de Xiaomi aún le va a pegar un poquito Y no cualquier persona te va a querer gastar esas cantidades simple y sencillamente por ser un Xiaomi Es un punto a considerar, yo no le veo el problema, pero ahí está señores ¿Qué opinan ustedes de esta razón? Bueno amigos, razón número 2 para no comprar este dispositivo, lo acabo de comentar El hecho de que no hay todavía una versión global, si se anunció, pero todavía no ha llegado a la mayoría de los países Y es que apenas está empezando a llegar, hoy 2 de mayo se anunció que el 5 llega la línea Redmi Note 10 a México Cuando yo ya lo tengo, ya hasta se me descompuso Y apenas lo van a traer, entonces los canales van muy lentos y no hay todavía una versión global como tal Y esta versión que vas a poder comprar, pues es la del mercado chino Viene en chino, no trae español, solamente trae como mucho inglés Y la verdad es que te limita un poco, no te da esa sensación completa Tienes que instalarle los servicios de Google Hay algunos que no vas a instalar hasta que veas que los vas a necesitar Entonces, como que no te da esa experiencia al 100% de explotar el dispositivo en todos los sentidos Hay gadgets que no vas a poder utilizar Hay configuraciones que te van a resultar un poco difícil si no hablas inglés La limitante del idioma definitivamente ahí está Entonces, para que tengas una experiencia al 100% a full Definitivamente necesitas o saber inglés muy bien O chino mandarín en este caso O definitivamente esperarte a ver si llega una versión global Porque con el Mi 10 Ultra no llegó Tampoco se anunció con este dispositivo a comparación de con este Pero, pues sí Definitivamente creo que esa es la siguiente razón No es el fin del mundo Puedes utilizar un teléfono con Room China, sí Pero definitivamente te lo voy a decir No es lo mismo, por más que te digan que puedes instalar esto y aquello No es lo mismo, señores Entonces, esa es la segunda razón para pensarlo Y quizá no comprar este dispositivo Razón número 3 para no comprarlo Sin duda alguna tiene que ser su tamaño, sus dimensiones Un grosor de 8.4 milímetros y un peso de 234 gramos Realmente el dispositivo es bastante grueso, señores Casi podemos hablar de que llega al grosor de un dispositivo plegable Entonces, es muy grueso Sobre todo en la parte del módulo de cámaras Me parece que no es el más cómodo de traer en el día a día Definitivamente Además de que pues es de los más pesados Y si no te gustan grandes Definitivamente Este dispositivo no se te va a acomodar Si tienes de manos pequeñas O si simplemente no quieres un dispositivo tan tosco Porque esa es la palabra Este dispositivo tiene un diseño un tanto tosco Bonito o no Ya depende mucho del gusto de cada quien Pero si es un poco tosco Y la verdad es que se resbala también Las sensaciones que me da la mano Por los materiales que emplearon Pero más que nada El peso y el grosor Que lo hacen un dispositivo Que quizá muchas personas no les gusten Si te gusta lo más ligero Si te gusta algo un poco más delgado Pues mira hacia otros equipos Una recomendación quizá No sería con las mismas especificaciones Pero hay dispositivos más delgados Entonces sí Esa es la siguiente razón, señores Para que te la pienses antes de comprarlo Tras cuatro para no comprar este dispositivo Señores Realmente es un dispositivo bastante bueno Y no hay tantas tantas razones Como de peso hay que decirlo Son detalles únicamente que tienes que analizar El soporte postventa ¿Por qué? Porque este dispositivo te repito Si lo compras ahorita Pues tiene que ser únicamente una versión china Si se te descompone Híjole va a ser un problema Que lo mandes a arreglar Porque las marcas Cuando no lo compras de manera nacional Son muy muy escrupulosas Y muy meticulosas Con ese tipo de detalles Entonces Y yo me esperaría a ver Si llega a la versión global Francamente Creo que no conviene mucho Comprarlo ahorita En estos tiempos Pero Sobre todo por eso Porque si te llega a descomponer De una bocinita De algo Encontrar la pieza Va a ser un poco complicado Tendrás que pedirla Por la misma vía En la que compraste El dispositivo Se va a tardar Puede que ni siquiera Lo encuentres Entonces Es complicado señores Esa sería la siguiente razón Para quizá pensarlo Antes de comprarlo Y bueno señores Tengo que decirlo realmente Este es un dispositivo Bastante Bastante bueno Vamos a poner acrilin De este lado Es un dispositivo Que me ha sorprendido Bastante No tengo tantos Peros con él Solamente Estas razones Que yo te he dicho Si tú encuentras alguna otra Házmela saber Las razones pueden o no Parecerte de peso Realmente el dispositivo En todos los apartados Me ha parecido muy bueno Creo que le compite Bastante bien A las gamas altas Que hay O gamas altas premium De otras marcas Simple y sencillamente Creo que Le compite Pero no es El producto definitivo Creo que Esta cosita Que le añadieron aquí Le da más Valor de mercadotecnia Que realmente Valor agregado Al dispositivo Entonces Me parece que Aquí hasta me sentí Un poco engañado Porque no es Realmente La pantalla tan funcional Que yo creí Que iba a ser Pues que Podríamos esperar Por la pantallita También de una Mi Band 5 Pero bueno Inclusive la Mi Band 6 Dicen que creció La pantalla Creció una nada O sea Es cierto que se ve mejor Porque ya es un Todo pantalla Entre comillas Pero No es la gran cosa Entonces Señores Estas son las pocas razones Que he encontrado Para no comprar Este dispositivo Cosas a comentar Pues este Xiaomi Pues ya no tiene Jack de 3.5 Lógicamente Tampoco tiene Una ranura Para micro SD No es un problema En este al menos Porque esta versión Tiene 512 GB De memoria RAM Si esos no te alcanzan Pues definitivamente Cómprate un disco duro Mejor Pero Son todas Realmente no hay muchas Estas son las pocas razones Pero me parece Que sobre todo La razón del software Es muy importante Creo que Si no hay alguna Versión global Vas a batallar Un poquito Si como te dije No sabes inglés Ni chino mandarín Entonces Ahí está Eso es todo por mi parte Señores Yo soy No Sabes Ed Suscríbanse Activen la campanita Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima